San Martín de los Andes Un pequeño pueblo de sueño o de juguete junto al lago Lácar 20.000 habitantes viven su verdadera escala humana junto a la imponencia de las montañas la insondable extensión de los bosques y de los lagos o el simple vuelo de un pájaro surcando el aire Que soplaran nuevos vientos Que limpiarán los cielos Se caerán las caretas Calmarán los alientos El enemigo vencido Me dormiré tranquilo No olvidaré del tiempo Trabajaré contento Las luchas se acabarán Que fiore tu mente y tu cuerpo Oh, 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 oh Tus hijos verán contigo Tu miedo será amigo Tu casa será de todos Vivirán de igual Vivirán de igual Vivirán de igual Vivirás como los grandes No chocarán lo olvido Porque todos los que mueran Según lo morirán contigo La lucha habrá terminado Tu vida tendrá sentido La lucha habrá terminado 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 La lucha habrá terminado